estas son las piezas que vamos a poner en la cocina pero antes de colocarlas se deben de humedecer si no tienes un recipiente donde meterlas en agua pues las puedes mojar así mira y también quedan bien mojadas nada más que a la hora de irlas colocando a la hora de ponerle la pasta pues debe de estar húmeda pero no debe de estar mojada no debe de tener agua porque si tiene agua a la hora que le aplicas la pasta no pega debe de estar húmeda pero no mojada ya si ah 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 Si está muy reseco el concreto, hay que humedecerlo un poco para que se adhiera bien el Pegasulejo al concreto y no se boten las puertas en las boquillas En esta ocasión estoy usando Pegasulejo Crest, este sale muy bueno Pegasulejo 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 este espacio que se ve aquí es donde va aquí va el escurridero y allá es donde va donde va una lava los trastes en este cuadro es donde debe de caber el escurridero, la taja estos topes que tiene aquí son los que van a caer aquí en la orilla de esto por dentro de la chavalita pero esta todavía la voy a fijar para cuando estén trabajando no se escuche este ruido antes de ponerlo aquí se le echa pasta en toda esta orilla para que se agarren estas costillas que tiene aquí estas se van a agarrar entre la pasta y no la van a dejar que se levante estas tarjas son para las cocinas integrales aquí llevan los tornillos que van fijados en la madera pero en este caso yo la voy a usar acá para para esta cocina de las barras de cemento así es como se va a ver ya instalada esta pestañita de cemento es la que me va a detener la tarja en esos dos huecos es donde van a bajar las mangueras se le debe dejar un poco de orgura para que cuando uno quiera cambiar las mangueras no te cueste mucho entonces queda así y se mete aquí es donde tienes los orificios donde van a entrar las mangueras aquí es donde va la contracanasta y a este costado de aquí eso nomás lo voy a afinar los muros por dentro también esta orilla de aquí si uno le hace a las piezas el corte 45 si queda bien esquinadito y todo pero cuando las personas la gente que va a estar trabajando aquí en esta cocina si le llegan a golpear con algo aquí con los trastes o luego se pasan a testerear con algo se despostillan las orillas y después se ve feo todo mucho entonces lo que yo voy a hacer aquí es echarle un chaflancito que ya después cuando lo junté van a ver cómo va a quedar ahora ya nomás voy a poner aquí las tapas de estas orillas para empotrar también la estufa y y Ahí le puse un poco de crez para rellenar ese hueco, le eché un poco de mortero con arena para rellenar, si le echo puro crez pues se lleva demasiado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias.